Los amores de la costa Son amores sin destino Camalotes de esperanza Que se va llevando el río Camalotes de esperanza ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes. Gracias. 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 We live in America, near Los Angeles, and also in Italy, near Rome. Gracias. Gracias. Gracias, Adriano. Se sentimos en casa, perdonamos. Sí. Gracias. 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 Está muy bueno. Después de más, quedó todo en tiempo. Perfecto. Buen trabajo. Gracias. 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 Estás seguro. No. No. Quítale, ya. Gracias. burst, moments, desc clergy. No, 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 no. No. Menu. Mi locker 1. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos grabando! ¡Nicolas! Yo te quiero aclarar porque a veces empiezan por acá Y esta es la última ¿No hay problema? Porque cuando me empiezan a preguntar ¿Qué es esto? Bueno, es la última ¿Nos podés mostrar después Entonces un poco Cómo sería el orden de la muestra? Sí, sí, fíjate el tiempo Porque tengo una cita afuera de acá A las 12 y media No, 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 no No, 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 no ¿Puedes tomar? Te quiero No, 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 no Ah ¡Gracias! 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 y hay otro tiempo más es la idea de decir tiempo, tiempo, tiempo en realidad tiene ese eco poético dejar que pase el tiempo que es tiempo, tiempo, tiempo y ese tiempo entre paréntesis es ese secreto por el cual tal vez Wilfredo está pensando razonando, mirando procesando, digamos y está entre paréntesis, no es visible es el trabajo que si lo ves en las piezas hay un trabajo ahí que es casi invisible que es el trabajo de pensamiento de organización de conocimiento que está entre paréntesis mucho Wilfredo Wilfredo tiene mucho paréntesis entre el suyo, que es adicto a la boca ¿Cómo, para? Sí Descalza ¿Cómo no vas a tener un interlocutor directo que se vea? porque yo quedo medio como hablando quedo como hablando para mí o como hablando para nadie No, pero es como el monitor plástico Ajá Somos nosotros que charlamos y logramos Ajá Que no me digas que ahora querés un periodista querés que salgamos así hablando Ah, no Claro que no sé que lo del diálogo como te sale es un diálogo es un diálogo no sé que no tú no tenés es decir en la cámara nunca se ve cómo esa lectura que conoces en la cara del otro de cómo está sintiendo lo que la persona la persona que está hablando es decir lo que esa persona dice no se te ve a quien hace la pregunta no se le ve la cara a ver cómo reacciona porque es muy importante para el espectador cuando está leyendo lo que está contestando este diablo lo que pregunta este pero cuando este diablo habla ¿qué pasa con la gestualidad? Ahí usted está perdiendo una cosa riquísima Bueno, pero hace 200 entrevistas que hago así Sí Sí A ver que hay que cambiar el formato No, no no tengo que cambiar el formato pero vos pensá la primera es que todo el mundo dice que lástima que no se vea el otro a uno te lo dicen no te lo dicen por vergua no te lo dicen por cuidado no te lo dicen por ser cuidadoso no, pero eso lo hace así porque quiere pero es una lástima que te lo perdés ver Es que yo no quiero salir en televisión Ponle la que mala te gusta No, no, dale lo hacemos así No, yo sé que no que no tiene otra persona No, no, dale No, no, dale No, no, dale No, dale No, dale No, dale No, dale No, dale